Pero si me gustan todos los tiempos, ya está viejo, pues no tengo. Para decirte, no hay. ¿Cómo eres mala, Teresa? ¿Cómo eres mala? ¿Qué es la vida? ¿Qué me refiero a ti? ¿Qué es la vida? ¿Cómo eres mala? Teo, ¿qué es la cocina? ¿Cocina? Ya. Ah, no, el comedor. Aquí hay comedor.